¡Ale! 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 ¡Levántatele! ¡Mañana! ¡Mira que me apareció! ¡Qué bonito! ¡Venga la palma! ¡Que viva el santo! ¡Lo escuché! ¡Que viva el santo! ¡Lo escuché! ¡Que viva el santo! ¡Viva! ¡Arriba! Mariachi, los baileros de Chiclayo, contentos, celebrando tu onamásico, Rosa Luz. Ahí estamos, recibe esta linda sorpresa de su esposo, hijos y nietos. ¡Venga, Mariachi, le cantamos así! Invitamos a bailar para el bebé a darles dos presentes. ¡Felicidades, felicidades, felicidades en ese día! ¡Felicidades, felicidades, siempre me brilla toda la luna noche! ¡Felicidades, felicidades, 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 felic Es tu frente, donde la maravilla se viva Se va Dios te viva este día mejor Y bendita la cruz de Dios De los santos que descansan el Señor Para los sabios que nos van a cumplir Solo hay que el reto de la vida De la infancia de mi llanación Y celebremos este día tan brilloso Tus amigos, serientes, Señor Los santos que descansan el Señor Y celebremos este día tan brilloso De los santos que descansan el Señor Y celebremos este día tan brilloso 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!